Señoras y señores concejales, muchas gracias por este reconocimiento. Es un día histórico no solamente para el pueblo armenio de todo el mundo, para los armenios de España, sino que también para la ciudad de Ontiniel, porque Ontiniel se suma a las más de 30 ciudades de España que han reconocido y han reconocido armenio. Bueno, la verdad es que lo del Partido Popular, señores, no nos sorprende mucho porque en muchas ciudades incluso han votado en contra. Yo ahora prefiero que voten en contra que abstenganse, porque para mí de la impunidad nacen otros que no es. Para nosotros, Turquía sigue matando ahora porque no han reconocido el genocidio armenio. Para Hitler, quien empezó el holocausto, quien decía, ¿Quién se acuerda hoy de los armenios? Nadie se acuerda de la matanza de los armenios. De hecho, en los campos de exterminio, en Polonia, murieron 9.000 españoles. Del genocidio armenio nació el holocausto. Del holocausto nacen hoy los crímenes que se conocen en todo el mundo. Es importante y es una obligación moral de reconocer el genocidio armenio, que es el primer genocidio del siglo XX, donde murieron millón y medio de armenios, donde te mataban porque eres armenio, o porque eres cristiano, o porque piensas diferente, o porque tienes un bien diferente. Yo creo que hoy es un día histórico para todos nosotros y creo que la comunidad armenia de Nontiñez va a estar siempre al lado de este ayuntamiento, va a estar siempre al lado de los concejales. La verdad es que estos cuatro meses he tenido machacada a Virid, quien a su vez ha tenido machacada a Katy, y es que lo que quiero y lo que deseo, que esto no se quede aquí, por favor, señor alcalde. Esto hoy tiene que llegar al gobierno de España, de hecho, a los señores del compromiso, gracias porque hace un mes me entrevisté con el presidente del Parlamento de Valencia, con Enric Moreira, y creo que en febrero ya tendremos otra comunidad autónoma que ha reconocido el genocidio armenio. Muchas gracias. Y dándolas gracias, como ha dicho Lilith, necesitamos y queremos paz. Este es un poemario bilingüe de un compatriota, Slavijavik Haluciñan, que se llama Días de Paz, y deseamos a todo el mundo que vivamos en paz y que las matanzas en todo el mundo se acaben ya. Muchas gracias.